¿Dónde estás hoy? ¿Dónde está tu mate? Bienvenidas materas y materos a un nuevo video de Recolector de Mates. Hoy es un video donde vamos a estar catando una yerba mate, una yerba mate muy pedida por todos ustedes, después de tener el video de los 700 mates, y bueno, de haber llegado hace muy pero muy poquito ya, a los 4.500 suscriptores, les debo agradecer la compañía a todos ustedes, al apoyo, el que todavía no se suscribió ya sabe que se puede suscribir, y como siempre dejar en la caja de comentarios de qué yerba quieren que hagamos review, y qué les parecen nuestros mates, y qué opiniones tienen, de qué tema matero quiere que estemos hablando en esta oportunidad, como ya les decía, después de varios pedidos de todos ustedes, vamos a probar una yerba que la habíamos visto varias veces en la góndola, pero no le dábamos importancia, hasta que nos empezaron a decir, ojo, guarda con esa yerba, que es muy recomendable, la tenés que probar, como a vos que te gustan las yerbas suaves, todavía no probaste esta yerba, así que hoy la vamos a estar haciendo aparecer gracias a nuestra varita mágica, aquí mismo, así que ahora, hoy vamos a estar probando yerba mate natura, sí señoras y señoras, yerba mate natura, cómo funciona esta varita mágica, está intacta cada día mejor, y como les mencionaba, es el turno de esta yerba, que dicen que es muy suave, y en el precio realmente es accesible, así que bueno, esperemos que esté a la altura, una de las cosas por las que yo no la había comprado, la había visto, porque aquí hay una marca muy importante, de mayonesa y de aceite, que es natura, y yo pensaba que era como una segunda marca, pero no, es de otra empresa, que tiene el mismo nombre, así que, y después de todos los comentarios, obviamente que dijimos, bueno, vamos a estar probándola, para dar nuestro veredicto, a ver qué nos parece con Olga esta yerba tan recomendada, y vamos a hacer, como siempre, un primer plan, una vista por el packaging, donde predominan los colores blanco y verde, puedo decir que la calidad del empaquetado es buena, yerba suave, en el lateral, bueno, donde está el código de barras, hace mención a Zaneza, que se dedica a la elaboración y el envasado de este producto, obviamente en la parte posterior, está, como vemos siempre y siempre hacemos mención, del estampillado del INIM, del Instituto Nacional de la Yerba Mate, como corresponde, y la versión de Yerba Mate Natura, de cómo preparar un buen mate, el consejo que nos dan, como lo vemos siempre, en todos los paquetes de yerba, y en el otro lateral, justamente vemos la procedencia de esta yerba, que es una yerba misionera, más precisamente de Obera, llegó el momento, sin dar más rodeos, de probar esta yerba, vamos a ir arrimando nuestro platito, donde después vamos a ver la molienda de esta yerba, así que ya mismo procedemos a abrir este paquetito, está muy bien pegado, no escatiman gastos en el pegamento, voy a mostrar imágenes, seguramente ahí, del envasado de esta yerba, en la planta de producción de Natura, una vez que abrimos bien el paquete, vamos a mezclarlo dentro del mismo, lo más fuerte posible, generalmente, está siempre en una misma posición, entonces el polvo va a quedarse abajo, lo más conveniente es primero, mezclarlo en su envase original, ahora sí, una vez que lo tenemos bien mezcladito, sacamos la bombilla del mate, obviamente lo estamos catando, en un mate de vidrio, con la imagen, de uno de los clásicos dibujos, de Molina Campos, era un dibujante, un paisajista, costumbrista argentino, y bueno, un clásico acá de la República Argentina, los almanaques de los años 60, de la firma Alpargatas, venían siempre, con los dibujos de Molina Campos, de Florencio Molina Campos, teníamos que elegir, uno de nuestros matecitos, de vidrio, y decidimos por este, en el día de hoy, una de las especificaciones, que menciona justamente, en el packaging, es que está elaborada, con bajo contenido de polvo, pero a simple vista, y por mi escaso conocimiento, no sé si tiene tan bajo contenido de polvo, tiene que tener obviamente, como siempre decimos, la yerba polvo, pero bajo, vamos a ser sinceros, me parece que por ahí, no es tan bajo, ahora si, vamos a mezclarlo, en nuestro recipiente, en nuestro mate, y como pueden observar, tiene, tiene polvo, y no tan bajo, tiene el nivel normal, inclusive, muchas yerbas, que hemos estado probando, acá en este canal, y que no dicen bajo contenido de polvo, tienen mucho menos polvo, que este producto, le damos forma, a nuestra montañita, estamos con nuestro termito viejo, y porque acá, donde tenemos los mates, este vive acá con nosotros, en nuestra colección de mates, después, en los demás termos, o algunas jarritas eléctricas, pavas de eléctrica, van y vienen, pero este vive acá, y hoy, bueno, a cebarnos unos mates, con nuestro viejo y querido termo, que no sé la cantidad de años que tiene, y desde nuestro primer video, que nos acompaña. También les quiero comentar, que ya llegaron, ya tenemos los nuevos stickers, los nuevos calcos, del recolector de mates, que son mucho más chicos, así que, si algún día, querés venir a conocer nuestra colección, te vas a llevar de regalo, los nuevos stickers, del recolector de mates, las puertas, de nuestra colección, están abiertas, para todo el mundo, libre y gratuita. Esperamos, que se vaya hinchando, un poquitito la yerba, ponemos la bombilla, y mientras esperamos, este proceso, que hacemos, lo de siempre, vamos a ver, la molienda, de la yerba mate natural. Repito, entonces, tiene, bastante polvo, porque dice, bajo contenido de polvo, yo a simple vista, por lo menos, le estoy viendo, bastante polvo, una molienda fina, bastante fina la molienda, si me gusta, como está triturado el palo, bien chiquito, y, tiene hojas medianas, no tiene tantas hojas grandes, como hemos visto, en otro paquete de yerbas, eso, sería lo que, a simple vista, por lo menos, estamos observando. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a estar probando, esta yerba, y quiero, mandar, un saludo, muy, pero muy cordial, a nuestro amigo, del Brasil, Alexander Benancio, que fue uno de los que, me insistió, en que probara, esta yerba, que a él, resultó, muy, pero muy buena, vamos a probar, el primero, como hacemos siempre, sin decir nada, porque el primero, obviamente, sabemos siempre, que es un poquito más fuerte, recuerden, no hay que tocar, nunca la bombilla, salvo el cebador, y hasta por ahí, no más, no mucho, bueno, nobleza obliga, primer mate, nunca hay que, hablar mucho, sobre el primer mate, pero, hago hincapié, que tiene su, contenido de polvo, en el primer mate, obviamente, que se nota mucho más, bueno, se puede decir que, con el paso, me voy a tomar otro poquito, yo le siento el sabor, a la yerba clásica, y la estaría poniendo, ya, con un amargor, regular, si bien, es la versión suave, de yerba mate de natura, me olvidé de mencionarles, también, que vienen diferentes variedades, de espalada, la versión también orgánica, diferentes variantes, de esta marca, y, en este caso, tiene un amargor, también considerable, un amargor fuerte, si se quiere, no tiene, el sabor típico, de las barbacoas, ese ahumado, como le hemos notado, a otras, a otras hierbas, que hemos estado probando, y en cuanto, a la suavidad, yo diría, que es una suavidad media, hemos estado, últimamente, hemos estado probando, sol y lluvia, está un poquito, tal vez más suave, que sol y lluvia, por ejemplo, me parece más suave, yerba sinceridad, me parece más suave, yerba playadito, me parece también, más suave, la yerba, as de basto, estaría, es un poquito, más fuerte, que esas otras, yerbas, que le estuve mencionando, con anterioridad, y lo pondría, en un nivel intermedio, no me parece, una yerba, de las más suave, pero obviamente, si, está, por debajo, de otras marcas, que no quiero nombrar, siempre la misma, pero, Piporé, La Tranquera, Rosamonte, que son un poquito, más fuertes, ahora va a probar, un matecito, Olga, y ella también, va a decir, que le parece, si la ves suave, si no la ves suave, le noto, un cierto contenido de polvo, el contenido de polvo, le da, un poco también, de espumosidad, y sin que me diga nada, a ver yo de acá, voy a ver, las caraditas de Olga, y bueno, a Olga, parece que no le gusta tanto, como, que te gustó más, sinceridad, o esta, sinceridad, sinceridad, le gustó más que esta, a de basto también, seguramente, que es una de tus preferidas, así que la ponemos, un escalón más abajo, en cuanto a suavidad, estamos hablando, estamos hablando, de suavidad, no de la calidad de la yerba, que me parece una yerba, ya por un estilo clásico, con un amargor, que, que produce un poquito de, todo ese amargor, que te deja como, una sequedad, en la lengua, pero no por eso, estamos hablando, de que sea una yerba fuerte, sino que tiene, bueno, el contenido de polvo, es lo que le da, ese sabor, y vuelvo a repetir, si me gusta, como está triturado el palo, el palo está bien pequeño, y las hojas, son también pequeñitas, como hemos estado viendo, últimamente otras yerbas, que vemos las hojas grandes, tiene que tener de todo un poquito, lo que no veo tanto, son las hojas un poquito más grandes, en esta, hay mucho, hay contenido de polvo, hojita pequeña, y el palo triturado, en forma pequeña, la durabilidad del sabor, se mantiene, justamente por eso, porque no tiene tanto, palo grande, que a lo mejor produce, que se lave con más facilidad, entonces, le da un equilibrio, y podemos seguir cebando mate, sin necesidad de, como decimos nosotros, andar encillando el mate, y agregándole hierba, para que no se los lave, lo que sí, lo que también hago mención, es que cada vez se ve más, el producto, en las góndolas, por ejemplo, yo, nosotros siempre hablamos aquí, de Neuquén Capital, pero antes, encontrábamos solamente, Natura, en su versión suave, y por ejemplo, hace muy poquitos días, cuando ya, estábamos pensando, en hacer este video, hablando de Natura, vimos la versión, de hierbas serranas, también, que tiene un color, más amarillo, si no mal recuerdo ahora, que eso también, está hablando, de un crecimiento, en el consumo, de estas hierbas, por la gente, que la ha encontrado, que la ha descubierto, y que no les disgusta, y está a un valor, precio, calidad, también, porque estamos hablando, de un precio competitivo, con relación, a las demás hierbas, así que bueno, este fue nuestro, veredicto, del día, de hoy, de la hierba, Mate Natura, el packaging, es muy bueno, es de muy buena calidad, hay otros, que no se esmeran, tanto en el packaging, que tienen un cartón, muy débil, que se puede romper, con pasión, el packaging, es muy bueno, la molienda, intermedia, para mi gusto, tiene un poquito, tal vez, de más de polvo, pero el mate, te va a durar, y como lo dijimos, conviene también, a nuestro bolsillo, así que bueno, vamos a darle, el visto bueno, si no te gusta, no es de las hierbas, más suaves, no es de las hierbas, más suaves, pero así es, una hierba, recomendable, para compartir, en familia, o con tu grupo, de amigos, bueno queridos amigos, ahora si, nos empezamos a despedir, para nuestro próximo video, que también va a ser, muy prontito, estamos trabajando, cada vez más, así que, se viene la semana próxima, otro video, tenemos un nuevo mate, un nuevo mate, que se suma a la colección, pero es un mate, que también lo vamos a estar, poniendo a prueba, con Olguita, porque supuestamente, bueno, tiene sus particularidades, ese mate, es específicamente, para un tipo de uso, así que lo vamos a estar, poniendo a prueba, y lo vamos a estar, viendo, y vamos a ser sinceros, si funciona, funciona, y si no funciona, lo vamos a decir, así que no se pierdan, nuestro próximo video, queridos amigos, no se olviden de suscribirse, así somos cada vez más, llegaremos a 5.000 suscriptores, para fin de año, yo creo que sí, ya estamos en 4.500, falta muy poquito, no te olvides de dejar tu comentario, si ya la probaste, o cuál es tu yerba favorita, como decimos siempre, y bueno, ahora nos despedimos, con Florencio Molina Campos, pero solamente, hasta el próximo mate, en el querido señor. está tu gente, siempre presente, para festejar,